¿Qué es lo que pasó, lo que todo el mundo conoce como un golpe de Estado? ¿Qué fue eso? ¿Cómo llegaron a esa situación? Primero, hay que entender un tema de que se empezó en el país a instalar la democracia participativa. Esos que no tenían visibilidad política son actores políticos. Fuera de la tradición, de los partidos tradicionales, Lugo no estaba atado a ningún grupo económico y político de la derecha, ni de los agronegocios, ni de la embajada norteamericana, etc. Entonces, ¿se sabía? Parlamento minoritario, Lugo en la distribución del gabinete, bueno, tenía que repartir a la derecha y algunas cosas, algunas secretarias ministeriales a la izquierda, pero una izquierda sin experiencia, sin experiencia, sin cohesión, sin unidad, etc. Y los liberales, que yo creo que son reaccionarios conservadores, es el peor grupo económico más reaccionario que se conoce en el planeta, incapaz de vivir en una democracia burguesa que ellos mismos construyeron. Entonces, ¿qué pasó? Para ellos tocarte más tierra o reforma agraria y revolución, ya es izquierda. O sea, estamos saliendo de 35 años de dictadura y eso queda grabado en el cerebro. Y además es un grupo muy tradicional. Entonces, ¿qué pasó? En cuatro años de gobierno, la derecha no apostó por el candidato Lugo. Entonces, se desarrolló una política social, asistencial del gobierno, que poco o nada se hizo con gobiernos colorados. Ni se tocó acá la reforma agraria. No se hizo la soberanía alimentaria. Se empezó algunas versiones de la bandera de la lucha por la soberanía en el ínfimo. Un poco más de ganancia en términos económicos. No hay equidad en el manejo. Ni mejor disponer de nuestra energía. O sea, eso te da la sensación. En el tema tierra, el gobierno apenas dio señales para recuperar tierras públicas para la reforma agraria y por el sin apoyo del Estado. Fueron vendidas, etc. Y el Estado quería recuperar para los cambios. Según judicializó. Y empezó el tema del este, que habrán escuchado ya en el este del país. Quería usar un instrumento constitucional. La mensura judicial. ¿Qué es eso? Y la mensura judicial es un instrumento constitucional del Estado burguero. Para tratar de ver Juan Pérez. Tiene tierra acá. Entonces el instrumento constitucional le dice la mensura. Tiene que ver este deslinde, esta limitación. ¿Qué tierra hay adentro? No sé si me seguí. Entonces, Luis Zamaniego tiene 10.000 hectáreas. Sí, acá está su título. Le garantiza ese instrumento defender la propiedad privada. Y con ese instrumento puede ver si existen o no tierras fiscales del Estado para la reforma agraria. Y Paraguay está viciado en términos del punto de vista de irregularidad jurídica. El número 8 Paraguay está totalmente viciado en el país. ¿Qué significa? Si eso el Estado, el gobierno de Lugo, llegaba a concluir de quiénes son los propietarios, si existen tierras fiscales, eso significa efecto dominó. En Paraguay iba a ser un polvorín de buscar con ese instrumento de la mensura judicial. Empezarás a ver problemas y quilombos para los que era tener. Los campesinos no tienen nada que perder, tienen cosas que ganar. ¿Y quiénes son los malos? Van a ser los malos en la película. Este propietario que se apropió en la tierra del Estado, que fue 10 millones de hectáreas repartidas en la época de la dictadura de Stromer. Y este personero era, digo ejemplo, es como personero del régimen de Stromer. A la Fuerza Armada, al gobierno y al Partido Colorado. No, en las tres patas, el sostén de la dictadura. Y que no son sujetos a la reforma agraria. Y esos son, en sus manos quedaron 10 millones de hectáreas de tierra pública. Entonces, con eso, eso empezó, o sea, intentó hacer el gobierno en Lugo. Ok, entonces el proceso sería simplemente medir, tener claro quién es el dueño de cuál tierra y si cambiaron el título durante el periodo. ¿Qué es lo que se llama? Acá hay una fábrica de adulteración de título. En las instituciones del Estado existe una fábrica de producción de adulteración de título falso. y está la institución del INDER de la Tierra con Geodesia del M.O.P.C. que hace el INDER está la dirección de Catastro donde se inscribe donde se hace el título y donde se inscribe el registro de la propiedad es el circuito de la mafia de la Tierra entonces, ¿qué hizo Lula? y va a tocar con un instrumento que ellos mismos construyeron y va a tocar a ver si te corresponde a vos, a tu lado y si existe tierra y ese iba a ser el gran polvorín en nuestro país por eso decíamos, cuando se hizo, ¿quiénes aparecieron detrás? para que no se haga el gremio de los terratenientes, el gremio de los ojeros el gobernador de la zona, el gobierno departamental, gobierno local la prensa comercial, la empresa de comunicación comercial los parlamentarios de los agronegocios y el poder judicial y la fiscalía entonces, esta cadena tenía adaptado que no tenía que salir esto tiene otro elemento Paraguay con Lugo empezó a integrarse en la región Mercosur, UNASUR y otras estructuras y desprocesos de integración empezó a integrarse a reconocer a alguno palestina a reconocer la lucha saharaui a abrirse al mundo árabe o sea, son actitudes políticas del gobierno de Lugo que ya no se cierra en la órbita de la derecha tradicional empezó a sanear la fuerza armada y la policía no, hay todavía una fuerza armada no es ni revolucionaria ni bolivariana, etc. es una fuerza armada institucionalizada y nacional que no depende más de la hegemonía norteamericana e igual la policía no había ya habiendo en el gobierno algunos resabios de que querían manejar con el plan Colombia el que ahora es ministro del interior y coronel es ministro entonces nosotros logramos acá o sea, esos son los grandes pecados por los cuales se hizo el golpe el golpe no 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 no